Primero, muy buenas tardes a ti, a tu auditorio, a toda la gente que escucha La Raza 1060. Un saludo también al señor presidente municipal, que no le llamé, pero creo que estaba en Cabildo y no me pudo contestar. Estaba con los regidores. Estaba con los regidores, tengo entendido, según me dijo su secretaria Perlita. Un saludo a todos. Efectivamente, ando de, ahora sí que entra por salida en Matamoros, pero muy contento, como siempre, viendo a muchas amigas, muchos amigos, y platicando con ustedes, con los medios de comunicación, que siempre están deseosos de saber cómo andamos. ¿Cómo anda Felipe Garza Narváez? Muy padre, muy padre. Igual que siempre, ¿no? Sí, muy movido en el Facebook, en Instagram, en Twitter. Ahí me pueden ver como Felipe Garza Narváez. Ok. Y en Twitter Felipe-Garza-Narváez. De manera que estoy comunicándome todos los días con el mayor número de tamaulipecas y de tamaulipecas posible. Me han hecho preguntas y como las preguntas que voy recogiendo en las charlas, las voy contestando. Aparte de que, bueno, hice un compromiso con un periodista que me hizo una entrevista muy curiosa, pero yo digo, lo voy a entrevistar, pero quiero que se comprometa, quiero que usted publique lo que yo le estoy preguntando. Porque siempre pasa que nos, nos lee, me van a leer a mí, dijo, pero lo que yo le voy a preguntar son las cosas que creo que le interesan a todas las tamaulipecas y a todos los tamaulipecas. Pero él quería que tú, Felipe, publicaras la pregunta del periodista. La pregunta y la respuesta. O sea, dijo, usted aquí viene la pregunta y usted me va a poner la respuesta, pero haga la pública para que se comprometa. Órale, era un cuestionario con todo y todo. Hace cuenta y, bueno, dije, claro, me comprometí a eso y lo estoy haciendo. Ok. Entonces, me voy a poner ahí, ¿verdad? Que es una respuesta a la pregunta. Sí, en base a una pregunta hecha por el periodista. Muy específica, supongo, la pregunta. Sí, sí. O muy genérica, digo, porque si va a ser una pregunta genérica. No, 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 lo que pasa es que siempre se escucha los mismos temas. O sea, y además, bueno, pues, si lo que queremos es el bienestar de Tamaulipas, pues, ¿cómo lo va a lograr? Esa es su pregunta. ¿Cómo va a lograr el bienestar de los trabajadores? ¿Cómo va a lograr el bienestar de la salud? ¿Cómo va a lograr el bienestar del turismo? ¿Cómo va a lograr el bienestar del deporte, de las maestras, de los maestros, de los médicos, de las enfermeras? ¿Cómo va a lograr el bienestar de las carreteras, de los productores, de los orgueros aquí en la zona norte? ¿Los temas del agua? ¿Cómo le va a hacer? Porque, pues, nos dicen mucho y han pasado muchas décadas y hay todavía grandes rezagos. Y, bueno, pues, son los retos que tenemos que enfrentar. Y de eso se trata, de que platicamos con nuestra gente y decirles, ¿por qué? O sea, ¿dónde lo aprendí? ¿De dónde salió? ¿De dónde me sale eso? A veces, en la forma en que contesto, como es un pequeño espacio en medio, en redes sociales, pues, no puedo dar tanta explicación. Pero para eso son este tipo de cuentas. Claro. Aquí sí me puedes. Se puede uno extender. Aquí, Enrique, sí me puede presionar. Te voy a presionar. Órale, pues. ¿Cómo lo vas a hacer? Igual que el otro, ¿no? ¿Y cómo lo pretendes hacer? ¿Cómo lo vas a hacer, Felipe? ¿Qué es lo que Felipe Garza Narváez va a hacer? No sé si se puede hablar de eso. Sí, sí, sí. Y no se tome como anticipados de campaña. No, tú me puedes preguntar todo lo que quieras. Tú estás en tu derecho. Ante la ley yo puedo preguntar. Todavía no eres un candidato. Todavía no sale la convocatoria de Morena. Ni soy funcionario público, ni soy representante popular, ni... Yo, con lo que estoy recorriendo el Estado, platicando con la gente, es con mi dinero. Sí. A ver, no sé si tú te acuerdas de que hace un año el propio presidente de la República les dijo a sus funcionales y colaboradores, dijo, el mes de octubre, en el mes de octubre soliciten licencia a los que tengan ganas de participar para el próximo año. O sea, se refería al 21, a las elecciones que fueron este año. Y yo renuncié justo el primero de octubre. A partir del 1 de octubre ya no estuve en la representación de la Secretaría de Gobernación en Tamaulipas. En una congruencia, tal vez la ley no te dice eso, no tal vez, no te dice en qué fecha, esa fecha de octubre te da más plazo, pero no es una cosa legal, era una cosa moral. Pues es que además el presidente había hecho la solicitud, ¿no? Sí, y bueno, finalmente pues es su gobierno, él nos invitó, yo agradezco mucho haber estado durante un año en la Secretaría de Gobernación aquí en Tamaulipas y haber servido a mi país, a mi estado, y pues tanto como pude avanzar en ese tiempo, ya había arrancado la pandemia meses después y las cosas tuvieron que hacerse con mucho más cuidado, sin embargo no dejarse de hacer, y ese fue un reto doble, que no lo sentí realmente muy complicado, porque a Dios gracias, pues 40 años en la vida política de Tamaulipas conoces muchas personas, muchos actores, entonces cuando yo les, cuando hablaba con ellos, pues ellos sabían con quién estaban hablando y yo también, y eso me ayudó muchísimo a poder socializar los temas y ayudar a la gobernabilidad de Tamaulipas desde la esfera del gobierno federal. ¿Y por qué participar ahora, Felipe? Digo, hubo otros tiempos también en que pudiste haber levantado la mano, tuviste un tiempo importante también en el PRI, por ejemplo, fuiste presidente del PRI a nivel estatal. Y secretario general de la SUNYOP. Ajá, ok. En aquel momento, ¿por qué no dijiste, hey, yo quiero? Mire, yo creo que… ¿O no estabas? Bueno, la neta, la neta, yo siempre… Sí, perdón, este… Al… Bueno, a lo pelón. La neta, ahí la dejamos. Ok. Este, yo creo que aspirar a gobernar a un estado debe ser una reflexión muy profunda, es una gran responsabilidad. Claro. No puede ser un apetito, ni es una, no sé, una ave de cacería, de… No, 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 no puede ser una ocurrencia, mucho menos. Tamaulipas nos merece, y su gente nos merece un gran respeto. ¿Qué opinas de…? Yo tuve que analizar eso y hoy sí me siento lo suficientemente preparado. Ok, es una cosa moral, nace en ti. No es que algunos te veamos las tablas o no, pero ¿qué opinas de aquellos que dicen, oye, lo que pasa es que Enrique ya pasó por la diputación, y luego, ¿y qué con eso? Ah, es que ya fue alcalde una vez y ya ganó dos veces, ¿cómo la ves? Es un camino natural, ¿no? O dicen, ah, es que aquel es amigo de Andrés Manuel, pero uña y mugre, ¿no? Uno, qué bárbaro, más que amigos, casi hermanos. Y el otro, ah, no, es que los programas, ha conocido mucha gente y lo quieren mucho. Él debe de ser el candidato. ¿Qué opinas de eso? Pues mira, yo siempre he sido muy respetuoso. Yo creo que el cariño, el respeto y la confianza se tienen que ganar de la sociedad. Y no es el trabajo que realizas, sino cómo lo realizas. ¿Con qué tanta cercanía logras con la gente? ¿Qué tanto afecto se genera? ¿Qué tanta comunicación de ida y vuelta para remachar? No es lo que le entregas a la gente, sino cómo se lo entregas. Porque finalmente lo que entregas es su dinero convertido en un servicio o un bien público. Sí, sí. Eso es lo que hacemos los representantes. Claro. Y eso no es crack. Eso en cualquier debate, si te pones a decir lo contrario, lo pierdes. Yo por eso soy muy respetuoso. Y además porque, bueno, nueve años de mi vida he sido legislador. Soy muy cauto al tratar ciertos temas que sé que me exponen. Porque dicen que el que expone, se expone. Y entonces, si yo estoy exponiendo aquí cosas y preguntas de Enrique Chávez Jorge, pues me estoy exponiendo a lo que digan tus seguidores, tu público, el público que sigue a la raza 1060. Yo creo que el que se mete a política y quiere utilizar ese tipo de cuestiones así, premeditadamente, pues creo que falta la honestidad. Ahora, no le pongo nombre a nadie. No, no, no. Yo creo que puedes tener el legítimo derecho y llegar a una representación popular o a un cargo de designación, pero no estar pensando en utilizar el cargo. Tú ponte a trabajar. Sí. Ponte a jalar. Te pusieron para que fueras un funcionario. Bueno, pues funciona. Sí. Funciona. Y funciona bien. Y puede ser que... Y puede ser que la gente se fíjate. Yo diría que bien trabaja. Sí, pero no... Pues si nos pagan para eso, como por decir... Es que mira todo lo que hice, pues... ¿Por qué? Pues es lo que tenías que haber hecho. Sí. No ayer. Hace seis años. O sea, que realmente se vea lo que estabas haciendo. Yo... Pecaría mentiroso si digo que hace 40 años que yo inicié mi carrera política, que dije, yo quiero ser gobernador. Por supuesto que no. No, pues se empieza... Por supuesto que no. Se empieza por el número uno. No. El dos y el tres. Tú ponte a trabajar. Ajá. Y la vida te depara muchas sorpresas. A mí me dio la oportunidad de haber ocupado muchos cargos en la administración pública estatal y federal. Y desde luego en haber pasado por tres elecciones y haberlas ganado junto con todo el equipo que me ayudó a ganarlas cuando estaba en el PRI. Y dígate ahora, yo nunca me he avergonzado de haber estado en el PRI, ¿eh? No, no, no. Eso yo lo sé. Porque ahora me da mucho gusto que el presidente hoy en la mañana todavía está diciendo, voy a invitar a algunos gentes que estuvieron, Gustavo en el PRI, el propio exgobernador de Sinaloa, que dijo, pues voy a invitar al gabinete. Porque esto no es un asunto de partidos, es de eficiencia. Sí. La gente quiere lealtades, pero también quiere eficiencia, ¿eh? La gente lo que quiere es, oye, mi dinero quiero que lo estés administrando bien, puntualmente. Regrésamelo, pero quiero ver calles arregladas, quiero ver alumbrado público arreglado, quiero mejores hospitales, quiero mejor servicio hospitalario, quiero que me trates bien a mis doctoras, a mis doctores, a mis enfermeras, a mis enfermeros, a mis químicos, al intendente de un hospital. Quiero que me trates muy bien, porque él así me va a tratar a mí como paciente cuando yo vaya. Entonces, es un asunto que pareciera que no tiene sentido, pero lo tiene y en mucho. A mis maestras, a mis maestros, a darle duro al tema de la educación física. Pero no puedes hablar de educación física si no hablas de buena nutrición, y no puedes hablar de buena nutrición, si no hablas de buenos ingresos en las casas, y si la inflación te gana. Y no puedes hablar de eso si no hablas de una sanidad económica. Por eso la política, por eso los temas de la política son del pueblo, pero el pueblo siempre está viendo quién se ha preparado realmente, o lo ha preparado la vida. Porque no hay escuelas para políticos, por la preparación que no se confunda. O sea, no hay una escuela en el mundo para políticos. Lo que pasa es que luego viene un alcalde. Por poner un ejemplo, no le pongo nombre, igual como tú dijiste, viene un alcalde. Y dice, yo quiero ser el candidato a la gubernatura, ya gané dos. ¿Cómo la ven? Y nadie me conocía, ¿eh? Y era de PRI. Y estoy haciendo calles. Bueno, te lo compro. Porque sí está haciendo calles, porque sí ganó dos. Pero, y la gente de Matamoros le interesará ese punto, o esos dos, tres puntos. Yo creo que están más preocupados por el tema de la lana que entra en los hogares y por la maldita inseguridad que priva en todas las colonias. Eso es uno de los, eso es uno de los grandes temas que tenemos en el país y en el estado, por supuesto, y en cada municipio. Y ahí nos vamos. A ver, volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Cuando no hay justicia, difícilmente puedes tener paz. Tienes que ser, tienes que poner sobre la mesa el proyecto de qué vas a hacer para volver, para lograrla, serenar el país, el estado y el municipio. Y es tarea de todos. Encontrar un equilibrio, porque no puedes con eso. Nadie puede. Claro, pero encontrar un equilibrio te exige conocimientos y experiencia. Claro. Y querer meter las manos así. Ahí está el cue. A donde tengas que meterlas o utilizar también la mano izquierda. Yo creo que la política requiere que seas muy sensible, muy inteligente. A ver, yo lo he venido diciendo y lo digo ante estos micrófonos con ustedes, porque eso habla con honestidad. Lo que tienes que hacer es primero aprender a coordinarte con el resto de las instituciones. Felipe Garza Narváez, su servidor y amigo, no es una gente que no entienda esto. Los cargos donde he estado, en la subsecretaría de gobierno, en la secretaría particular de un gobernador, como presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, en tres legislaturas he sido legislador, he sido diputado, de mayoría, o sea, no he sido pluris, votado, he recorrido colonias, ejidos, he recorrido Tamaulipas. Bueno, pues por eso me anima a decir que conozco y creo que podría darle a la gente mucho mayor respuesta. Por eso decía en un principio, cuando arrancamos la conversación, de que esto no puede ser una ocurrencia. A ver, primero es un derecho que todo el mundo aspira, es un derecho, yo eso lo respeto profundamente. Yo creo que cada quien que venga aquí al micrófono a decir y hablar lo mejor que pueda de sí mismo y de su historia. De eso se trata. Decía el presidente Andrés Manuel que la política es hacer historia y la política es historia. Bueno, pues yo tengo 40 años de historia, son 40 años de política y es importante, eso me ha enseñado a trabajar en equipo con las tres órdenes de gobierno. A ver, si yo llego a donde aspiro, yo no voy a tener ningún problema, así lo digo categóricamente con el señor presidente, me voy a entender de maravilla con él. Primero, porque él me recibe en el Movimiento de Regeneración Nacional. Con él firmé el acuerdo en el 2017, el 10 de junio del 2017, ante él, ante la secretaria general, que era Jacob Polevsky. Bueno, entonces no tendría ningún problema, hay una afinidad. Yo entré plenamente consciente de dónde estaba entrando y él me recibe plenamente consciente de quién era yo. Y como entendí muy bien que Morena no es de nadie y que en Morena caben gente de todos los partidos políticos, las puertas están abiertas, pues yo lo entendí así. Y no tanto por mí, yo ya había dejado de estar en el PRI, que repito, merece todo mi respeto la militancia del PRI. Mi diferencia no fue con la militancia, mi diferencia fue con las decisiones que se estaban tomando allá mero arriba. Y yo ya no estaba en ningún trabajo y no quise regresar ni siquiera a la administración pública. Algunos me dijeron, oye, pues vamos a ver si te integramos aquí. La verdad, no, muchas gracias, yo hasta aquí llegué. Sí, cuando yo me acuerdo que perdió Baltasar, más bien, ¿no? Cuando perdió Baltasar. Sí, no, sí, cuando entró Cabeza de Vaca, pues aquí en Matamoros tuvimos a muchos PRIistas que estaban en el Estado. Este, a Hostos, tú lo conoces. Sí, claro, a todos. Este, a un montón. No hay PRIista que haya tenido un cargo público de relevancia que no haya conocido en los últimos 40 años. Sí, es obvio, es obvio. Pues fuiste presidente del partido. No, no, por eso te digo, yo sé quién es quién y hay nombres que... Y hay algunos que vinieron para acá, no voy a decir como rescatados, porque soy feo, pero sí, pues más o menos, ¿no? Pues vinieron al abrigo de un gobierno municipal que era de Chuchín, PRIista, y yo supongo que así pasó en otras partes. Creo yo que te han de haber invitado hoy, pues vente a jalar, y tú dijiste, ¿saben qué? Pues ahorita no, vamos a... Diles gracias. Sí, claro, pues diles gracias porque uno está bien formado en su educación, en su formación, en sus principios, sus valores. Y ser agradecido es algo que, pues mi papá, mi mamá me enseñaron a eso. Hijo siempre agradece y agradece a Dios que te mantiene vivo. Claro. Y agradecele a la gente cuando te hace un servicio, y a la gente, sobre todo, yo estuve muy agradecido con la gente que votó por mí, que creyó en mí, que creyó en mí en tres ocasiones, y que no tan solo creyó, sino que se movió para que me dieran más votos. Eso es bien importante. ¿Te acuerdas de esos tiempos? ¿Cómo no? Muchísimo. ¿Extrañas aquello cuando... El territorio, sí. Sí, cuando el PRI era una hegemonía a nivel nacional, y no es porque tuviera poder, sino porque la gente, mucha, todavía creía en el PRI. Pues claro, pues es que los principios del PRI son revolucionarios. Si el asunto no fue un tema de principios, fue un tema de seres humanos, que fueron cambiando esos principios. Y, bueno, yo me di cuenta desde esa fecha, porque algunos, obvio, que me querían cuestionar, y yo abrí el debate. Yo les dije, el que no esté de acuerdo conmigo, y el que me quiera criticar, sobre todo, que tuviera, pues, algunos cargos que le permitieran... ¿Hablar? Pues sí. Dije, ¿cómo no? Escojan la plaza pública que quieran en el Estado, y convocamos a todos los medios de comunicación, y vamos a discutirlo ahí. Pero no, afortunadamente. No, pues es que sabían que ibas a sacar verdades. Sí, pero a ver... Ah, bueno, acuérdate que tú... Hay que hablar en el... hay que buscar... este fue el texto, vamos al contexto. ¿Cómo era en ese entonces? Pues todavía está el gobierno PRIista, el del gobierno de la República. Era Peña Nieto. Pues, mismo Batazar se fue a la Secretaría de Agricultura. Ajá. Bueno, entonces, esos eran otros tiempos. ¿Tú crees que Morena, así como está la cosa ahorita, no? Ya ves que siempre ha habido efervescencia desde que inició, porque unos que se decían los iniciadores, no tuvieron espacio en Morena. Muchos de ellos, una de ellas, Leticia Sánchez, y que se fue al PAN, ¿verdad? Bueno, pero ¿tú crees que así con esa efervescencia que surgió casi al inicio, y con lo que se tiene ahora, y con los muchos PRIistas que ahora integran Morena, puedan gozar del prestigio y la fuerza que en un momento dado tuvo el PRI? Mira, si empezamos a hablar de partidos, tendríamos que ver la historia y ver, y si tú me dices que tienes registrado en la historia de la vida de México, desde el 29, desde la creación del PRI, y desde que se formó su primer oponente, que fue Acción Nacional, si tienes en la memoria, o sea, un debate entre presidentes de partidos para discutir exactamente su declaración de principios, yo creo que no lo existe, ¿eh? Más bien era el orgullo de decir, yo soy de tal partido, y yo de otro, y era el encuentro, pero no había. Tan es así que en el 86, siendo yo secretario de capacitación política del PRI, fundé, fundé junto con el apoyo de algunos maestros, de algunos amigos y amigas, fundamos el ICADEP, el Instituto de Capacitación Política, precisamente para la formación de cuadros, porque nada más existía a nivel nacional, y en Tamaulipas no. Entonces lo instalamos con muchas dificultades, no creas que los sectores, no, los sectores... ¿Era el que estaba a espaldas del partido? Sí, después, pero primero estuvo en el 20 Hidalgo, en la historia de Victoria. Yo lo que quería, mi aspiración era así, de que los sectores proporcionaran los que pudieran ser sus nuevos dirigentes, sus nuevos liderazgos, para que se nutrieran de los principios y valores, y entonces hubiera un gran compromiso, y no fuera simplemente la herencia, ¿no? De que te quede fulano, porque es muy leal conmigo, y oye, los principios y los valores del partido, no, 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 es leal conmigo, y punto, se acabó, no hay discusión. No, queríamos que fuera gente más entregada. Pero luego los gobernadores secuestraron al partido, los gobernadores decidían. Por eso te digo que, este, si nos ponemos a hablar de eso, pues, va a valer. Va a valer el tiempo, pues sí, lamentablemente. Ahí están los resultados, simplemente. La gente lo que quiere son resultados, y cuando uno da resultados, o das explicaciones, o simplemente sube el nivel de desacuerdo. Y es cuando la sociedad se cambia. Miren, yo siempre he dicho que la sociedad tiene, bueno, no he dicho yo, está en la Constitución, tiene el derecho de votar y ser votado, y votado con B chica. Y cuando el voto que te dan con B chica. Votado con B chica y con B grande también. No, no, sí, cuando no cumples el voto que te dan con B chica, entonces, pues, eres votado con B grande. Con la vota, órale. Sí, claro, pues te dicen adiós. El pueblo manda. Si no, no entiendes qué es la democracia. Si no dices, en la democracia el pueblo manda. Y te van a decir, oye, y si se equivoca el pueblo, pues vuelve a mandar. Y te votamos con B grande al bote de la basura. Y vas desde haberte dado un voto en la urna, te doy un votazo. Y caes a un bote de basura. En Dios libre la santa. Bueno, y retomando nuevamente, porque ya menos nos vamos. En Morena, la situación está un poco como que la están manejando otros aspirantes, o digamos que están suspirando. Uno con programas sociales, otro con la presidencia municipal, otro con la dirigencia estatal de Morena, y otros porque son amigos de quién sabe quién. ¿A dónde vamos a llegar con todo esto? ¿Tu aspiración es legítima? ¿No tienes cargo público? No, yo estoy en la posición donde estás tú y donde está el 99% y casi, digo, le voy a dejar un 1% para la clase que tiene cargos públicos. No quiere decir que no tengan derecho, ¿eh? No, pues en la Constitución está que sí lo tiene, pero hay algo de inmoralidad. Y que tienen todo el derecho a pensarlo. Finalmente la sociedad acaba de decir, y si te equivocas en la selección, bueno, pues en el pecado lleva la penitencia. La gente sabe decidir y yo a eso... Y me voy a acoger a esas famosas encuestas que dice, que me dice el presidente, Mario Delgado, que se van a hacer en noviembre. Yo lo que le dije a él, a ver, yo nada más quiero que me metas a tu radar, por favor, porque en el momento en que se lance la convocatoria me voy a registrar. Ok. ¿Cuándo será esta? En noviembre, él me dijo. Posiblemente en noviembre. ¿Es entre noviembre y diciembre? Y es más, me dijo que a lo mejor no era una, sino dos. Dos encuestas. Sí. ¿Alguien está sacando ya una encuesta y ponen, hasta los ponen lugares? Mira, esas son encuestas que yo respeto. Pues el que quiere arriesgarse, yo no creo en esas encuestas. Son patitos. Yo he sido un operador político, me ha tocado conducir, dirigir, o apoyar en campañas políticas en el Estado. Y sé que es un instrumento también un poquito de inducción. Sí, quien lo pague mejor. Lo que yo creo, sí creo que las encuestas son importantes, pero las encuestas para la toma de decisiones son las importantes, no las que se publicitan, porque las que se publicitan, pues siempre llevan a una intencionalidad. ¿Cómo debería de ser? ¿Una encuesta nada más entre Morena? ¿O una encuesta ciudadana? ¿Verdad que sí? Sí, claro. Sí, porque no estamos votando. No, pues en todo caso, ¿para qué hace esa encuesta? Mejor abre a una elección interna. Sí, exacto. Con voto. Mejor porque si... Lo que pasa es que Morena el padrón apenas, mira, acaban, creo, de abrir... No, pero aparte, Morena tiene grandes posibilidades de ganar la gubernatura. Yo creo que a todos nos interesaría saber quién va a ser el candidato de Morena, porque hay una inercia bien fuerte. Todavía. Sí, sí, pues sí, porque el presidente está trabajando muy duro. Pero yo te digo una cosa, yo no me gusta charolear con el presidente, porque ahora pronto lo menciono lo menos posible. No es que no lo aprecie, no es que no lo respete. Claro que lo respeto, claro que le reconozco, y por eso estoy aquí todavía. Y digo todavía porque no sabemos qué siga. Yo ahorita lo veo que está abriendo espacios, creo que está defendiendo los intereses de nuestra sociedad. Hay opiniones en contra y se vale. Yo no puedo resistirme a eso, no puedo ser así como que un valladar, porque yo soy un hombre de tribuna y soy un legislador y soy un hombre de discusiones y de acuerdos y de hacer todo lo necesario para discutir los grandes temas que le interesan a nuestros representados. Mientras que en el centro de las discusiones está el interés, el deseo de que a la gente le vaya bien, pues hacemos todas las discusiones que sean necesarias. Por último te preguntaría, yo sé que tu aspiración es totalmente válida, estás buscando la candidatura a la gubernatura. Es correcto. Por Morena. Vamos a suponer que te dijeran que va por otro lado. ¿Te sumarías a ese proyecto apoyando como lo hiciste en su momento a Baltazar y a quien se tenga que apoyar para que llegue? Sí, yo creo, sí. A ver, no quiero poner en tela de duda, no quiero cuestionar a priori la honestidad con la que se va a hacer la encuesta, el rigor de la encuesta. No quiero poner en duda. Hay quienes ya a nivel nacional han manifestado que no creen en las encuestas. Y están hablando del 24. Yo no creo en las encuestas, pero no soy de Morena, no te preocupes. No, yo en esa encuesta, a ver, ¿qué hacemos? Si nos están diciendo que ese va a ser el método, yo no le puedo decir al partido político que cambie su método. Que no está de acuerdo. Pues no, no formo parte ni su consejo, ni el área que corresponda a tocar esos temas. Si se lanzara la convocatoria, me registro, sí, sí buscaría, pero no tanto me sumaría, pero porque entonces si digo que no, pareciera que no estoy de acuerdo con el proyecto de nación que estamos buscando. Y yo creo que esta es la última oportunidad que teníamos de corregir el rumbo. Y cuando dices corregir el rumbo, yo sé que a algunas gentes no les parece lo que se está, algunas cosas de las que se están haciendo, pero que a todos nos parece, ahí sí hay coincidencia en que a México le vaya bien, y a la mayoría de los mexicanos, para que no haya estas desigualdades, para que no tengamos estos problemas de inseguridad, porque en la medida en que haya más empleos, en que el dinero que ganes te rinda, en que la inflación se mantenga lo más baja posible y los salarios suban, para que quede ese diferencial entre la inflación y el ingreso, un diferencial que te permite ir mejorando tu calidad de vida, ir pensando en cómo construir tu casita, en ir pensando cómo apoyar a la escuela de tus hijos. Todo eso que, con todo respeto, y yo me acuerdo de mi padre, a nosotros no nos tocó, yo tuve que trabajar a los 15 años, porque mi papá me dijo de plano, hijo, te amo intensamente, te quiero muchísimo, pero no me alcanza mi sueldo para pagar tus estudios de preparatoria. Y entonces nos pusimos a trabajar como miles y millones de mexicanos, no pretendo victimizarme ni mucho menos, creo que no es por ahí, es solamente en carne propia vivir lo que han vivido muchos jóvenes, como yo por eso sí creo que a los jóvenes hay que atenderlos, sí estoy de acuerdo con eso, hay que orientarlos, hay que apoyarlos, hay que becarlos para que estudien, pero también creo que tenemos la responsabilidad de saber, bueno y como para qué lo quiero tan estudiado, qué profesión va a agarrar y dónde va a tener oportunidades de trabajo. Entonces tú tienes que pensar de manera integral cómo estar formando jóvenes y sobre todo formarlos desde niños, para que empiecen a respetarse, las niñas, los niños convivan y se respeten desde, pues como era antes, nosotros, tú le faltabas el respeto a una niña y el primero que te reprimiera era tu mamá o tu papá. Sí, claro. A la niña no le faltábamos el respeto, las niñas no me decían una, pues haz de cuenta que una protección, o sea usted tiene que cuidar a su compañerita, a su vecina, a su hermanita o a su prima, era así como una obligación, entonces ¿por qué no? Ahora que vemos esas desigualdades y esas cuestiones donde individuos lastiman a las mujeres, yo tengo tres hijas, yo tengo que defender a las mujeres, y tengo dos nietas, entonces, pero sé que no es un asunto que vengan los libros, nada más, es un asunto que padres, los padres, los maestros, y todos los que estamos en la formación de la vida del ser humano, tenemos que tomarnos de la mano. Hay que fomentar los valores. Y hay que fomentar los valores, y hay que trabajar en equipo, y aunque seas de otra organización política, debes dejar un espacio para las coincidencias, y de tener siempre la voluntad de sentarnos en las mesas, que aunque tengamos diferencias, vamos a tratar de buscar las coincidencias, porque esa es nuestra obligación, cuando menos cuando estás en la vida política y representativa, tienes que hacer eso, y la vida representativa, no pienses nunca en sustituir a la gente, porque entonces empiezas a decidir por sí mismo, y a pensar que el poder está en ti, y te conviertes en un autócata. No, tienes que pensar como demócrata, el poder está en el pueblo y no en ti. Yo siempre que fui diputado dije, yo no tengo el poder, el poder me lo dio la gente, y yo tengo la responsabilidad, el compromiso de ejercerlo. Claro, por eso estoy de acuerdo con la revocación del mandato, pero que exista la revocación, el plebiscito, la consulta popular, porque eso es fundamental en la vida democrática de un pueblo. Vamos a asumir si no lo tenemos. No quiere decir que necesariamente tengas que aplicarlo, porque en la medida en que tengas más oportunidades, más mecanismos a través de los partidos políticos, de seleccionar las mejores mujeres y los mejores hombres para que representen una sociedad, pues si son eficientes, pues ¿para qué lo cambias? Y ¿para qué tienes que hacer un gasto de una consulta? Si es innecesaria, nadie lo está pidiendo, pero si es un derecho que tiene el pueblo, y en eso sí estoy muy de acuerdo, en que el pueblo pone y el pueblo habrá de quitar cuando no hay la eficiencia. Por eso te dije, lealtades con eficiencia. Ni lealtad sin eficiencia, ni eficiencia sin lealtad. El pueblo quiere lo mejor, tiene el derecho, y paga, paga porque los representantes populares, los funcionarios públicos, aboguemos y trabajemos todo el día, todo el tiempo que sea necesario. Habrá quien necesite 24 horas, y otros podemos hacerlos en menos tiempo, pero siempre con la mayor eficiencia. Muy bien. Felipe, pues muchas gracias por venir, vamos a estar pendientes, esperamos que vengas aquí cuando ya seas candidato. Sí, claro. Y si no, también. Sí, claro, no, yo siempre tendré un espacio, una gratitud. ¿Qué esperas, que sí? Sí, tengo mucha fe en que puedo ser el candidato, llegado el momento, cuando se consulte a la ciudadanía. Por eso le digo, yo estoy trabajando, fíjate que yo ni siquiera estoy haciendo grupos políticos. Ok. No estoy haciendo mi grupo de simpatizantes de Felipe Garza Narváez en Matamoros, Buenreinosa, Vallehermoso, Río Bravo, toda la frontera chica. No, porque mi experiencia como exdirigente de partido, me dice que eso genera confrontación. Y luego los de arriba se entienden y los de abajo quedan bien peleados. Y yo creo que no es saludable. Yo creo que... Hasta que no se tenga ya la autorización, pues ya se hará el grupo, ¿no? Yo me respeto mucho a mí mismo. Y obviamente que yo respeto mucho al señor presidente, respeto a Morena como organización política. No sería capaz de utilizar nada público para construir una imagen política. Mi imagen política, yo ya tengo una historia. Ya está contigo, ¿no? Sí, yo ya son 40 años, para bien, para mal. A lo mejor no fui muy bueno en algunas cosas. Pero yo estoy sujeto al juicio de una sociedad, no toda, es imposible. Pero una buena, muy importante de la sociedad que me conoce. Trabajé con muchos, con seis gobiernos. Algunos se emproblemaron los titulares. No es un tema mío. Yo transito por todo el país y por mi estado con la absoluta tranquilidad y con la frente en alto. Mis manos están limpias, mi historial también. También, si alguien son muy difíciles de convencer, son los medios de comunicación con quien mi vida política está muy ligada, muy estrechamente ligada. No me permitirían ninguna mentira. Y ahí está mi trayectoria. No me he visto envuelto en ningún escándalo. Y creo que mi rectitud, lo que yo he buscado, mi eficiencia, mi lealtad a la gente, pues es lo único que tengo. No tengo nombre, no tengo familiares políticos. Soy un hijo del pueblo, como muchos. Por eso digo, estoy del lado de los ciudadanos. Claro. Porque imagínate, pues si nada más de un pequeño espacio de la sociedad pueden salir los próximos candidatos y el 99% pues no tiene derecho a expirar. Muy bien, Felipe, gracias y estamos pendientes de ti. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.